Volver a Mendoza, volvemos a la ciudad de Mendoza, específicamente en las torres de los departamentos Procrear, allí en la calle Tiburcio Venegas, donde los vecinos ya estaban cansados de ver por las cámaras de seguridad a los ladrones, ingresar por las cocheras y robar o intentar robar lo que encontraran en el lugar. Bueno, fíjate estas imágenes. Estas imágenes son del fin de semana del 6 de octubre a la madrugada. Se meten sujetos y se roban una motocicleta, así como los ves, panchos por su casa, como quien dice. Fíjate, los tipos, los más tranquilos del mundo, se mandan para adentro, agarran la moto y se la llevan. ¿Sabés cuánto tardaron en hacer esto que estás viendo en imágenes? ¿Cuánto? Menos de 45 minutos. Si fuesen tan hábiles para otras cosas, ¿no? Si fuesen hábiles para algo bueno. Para algo útil. Bueno, esto justamente, los vecinos cansados de esta situación y unidos también. Recordemos que Capital tiene un sistema que es Ojos en Alerta, uno de los programas para justamente resguardar la seguridad de los ciudadanos y entre ellos también. Y en conjunto también con los mismos vecinos ya, con su grupo de WhatsApp y demás que siempre se arma, pudieron detenerlos en una de las entraderas. Claro, esto pasaba en la tarde de hoy, cerca de las dos y media de la tarde, empezaron los mensajes por WhatsApp y ahí los agarraron. Eran estas dos personas que estás viendo en imágenes y claro, los quisieron, como se dice con un mente, linchar, que es cuando un grupo de vecinos toma a los ladrones, a veces pueden pegarles, a veces no. No es un linchamiento así como lo describiría un diccionario, pero se le dice linchamiento. Pero sí retenerlos hasta que lleguen los efectivos policiales, ¿no? O la gente de prevención. O los preventadores, exactamente. Es que es lo que terminó pasando hoy. Cerramos con algunos de los datos interesantes. No digo estos dos, no decimos estos dos, pero algunos de los delincuentes le tienen a maltraer a la gente de las torres porque esto viene de larga data. Viene de larga data, sí, sí, sí. Se los podría llamar los de la banda de las valijas. Se meten con valijas de 23 kilos. Ahí está, mirá, ahí se ve las imágenes. Exacto. Para entre otras cosas robarse los matafuegos. Sí que claro, los tipos se creían que estaban amos y señores, que eran amos y señores del lugar. Hoy les demostraron linchamiento mediante que no era así. No, tal cual. Bueno, quedaron detenidos allí estos dos sujetos que entraron. 20 horas 15 minutos.